Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. Nos dicen que supongamos que la Tierra redujese su radio a la mitad manteniendo su masa. En el apartado A nos preguntan si aumentaría la intensidad de campo gravitatorio en su nueva superficie. Apartado A. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es recordar a que es igual la intensidad de campo gravitatorio. G es igual a la constante de gravitación por la masa del planeta partido por el radio al cuadrado. Y llega a una dirección radial. Bien, pues ahora vamos a operar reduciendo el radio a la mitad. Ahora tendremos una G' que va a ser igual a G más A y aquí tendríamos R partido por 2 al cuadrado en dirección radial. Esto va a ser igual, tendríamos el denominador R cuadrado partido por 4, así que el 4 pasaría multiplicando arriba por G por M partido por R cuadrado en dirección radial. Y como hemos visto, esto es la G del principio, por lo que G' o la intensidad, la nueva intensidad vale 4 veces la intensidad antigua. Así que, al disminuir el radio a la mitad, la intensidad aumenta 4 veces. En el apartado B nos dice que se modificaría sustancialmente su órbita alrededor del Sol y que justificamos la respuesta. Bien, pues la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol, que se puede expresar por F igual a la constante de gravitación por masa del Sol por la masa de la Tierra y partido por el cuadrado de la distancia que los separa. Al disminuir el radio, esta distancia sigue siendo la misma. Esta fuerza solo cambiará si cambia la masa de la Tierra. Y según el enunciado, se reduce el radio a la mitad pero se mantiene su masa. Así que la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol no se va a ver afectada y el único cambio va a provenir de la variación del momento de inercia de la Tierra, que afectaría muy poco a su movimiento de rotación. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Istituit.